Muy buenas, saludos, muchas gracias. Buenas noches, amigos y amigas de AYAS, a través de la Buenas Noches, muchas gracias a todos por venir a esta nueva gala solidaria, nueva gala benéfica, organizada por ese corazón inmenso que tenemos en la clase de PPF. Ya lo he dado razón, porque viene muy a cuento, viene muy a cuación, porque hoy vamos a luchar contra a Elena, que es una enfermedad degenerativa que ataca todos los músculos del cuerpo menos el corazón, menos el corazón. Así que gracias al corazón de Pepe y gracias al corazón de nuestro fútbol, de fútbol español, hoy nos vamos a permitir esta breve batalla. Antes de arrancar, vamos con unas palabras de la presidenta de la lucha contra la Elena aquí en la Nación, Elia de Ángel, por favor, muchas gracias. Buenas noches a todos. Como me ha presentado, soy Elisa Montellón, presidenta de la Asociación de la Región de Muncia, desde hace un poquito, desde julio nada más. Pero tengo el privilegio de ser cofinadora de la asociación, por lo tanto, llevo con ella cinco años. Agradecer a doña María del Carmen, por el hombre, a la alcaldesa de AYAS, a toda la Procuración Municipal, y a don Jesús Caña Batejea, director general de Realización, Farmacia y Administración Sanitaria, por su presencia en el acto. Muchas gracias a Luis Benfuentes, el legislador nacional, por su presencia y colaboración. Y gracias también a nuestro querido ministro, Juan Carlos Gonzúe, por su presencia y su compromiso con la investigación de esta cruel enfermedad, y con los ejemplos de bienes y sus familiares. Y, como no, agradecer también a Juan Cervantes, jefe de deportes, si es de la región de Muncia, por su colaboración y presentación del acto. La ELA es una enfermedad neurocorgente genativa, a día de hoy, incurable, que va movilizando previsivamente a quien la padece. Los afectados por la enfermedad dejan de poder moverse, de poder tragar alimentos, de hablar y de respirar por sí mismos. Sin embargo, no afecta a la musculatura ocular ni a las fibras sensitivas y mantiene su capacidad intelectual intacta. Un enfermo de ELA es una persona encerrada en un cuerpo que ha dejado de funcionar. La ELA está clasificada como una enfermedad rara, pero esto es a causa de la baja prevalencia de los enfermos. La incidencia de la ELA es muy similar a la de otras enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple, Parkinson y Alzheimer. En España, cada día se diagnostican tres casos de ELA, cada día fallecen tres enfermos de ELA, lo que hace que la prevalencia sea muy baja y sea considerada una enfermedad rara. El 10% de los casos diagnosticados de ELA son origen hereditario, pero el 90% es ELA esporádica. No se saben las causas. Es una enfermedad que le puede tocar a cualquiera. Encima, además, no tiene ni edad, ni razas, ni nada. Un enfermo de ELA a veces está un cuidador las 24 horas del día y ese cuidador suele ser un familiar. Un familiar que también tiene que mantener económicamente a la familia. Como comprenderéis, esta situación se hace insostenible para muchas familias y eso cuando el enfermo tiene familiares que lo pueden cuidar porque hay otros que no los tienen siquiera. Hace falta más investigación, pero también hace falta más atención domiciliaria. Hace falta residencias que a día de hoy son inexistentes para enfermos de ELA. Una sociedad como la nuestra no podemos permitir que un enfermo de ELA por no hipotecar ni económicamente ni socialmente a la familia o por no tener familia tenga que tomar la decisión de dejar de vivir. Necesitamos que se apruebe la ley de ELA. Un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad por todos los partidos políticos en el Congreso y que lleva paralizado más de un año. Las causas de la ELA son desconocidas y es una enfermedad que a día de hoy no tiene cura, pero sí está demostrado que un buen tratamiento asistencial y social no solo mejora la calidad de vida de los afectados sino también aumenta su supervivencia. Y ese es el objetivo de nuestra asociación, mejorar la calidad de vida tanto de los enfermos de esclerosis lateral neotrófica como de sus familiares y cuidadores, ya sea con préstamos gratuitos de productos de apoyo, fisioterapias, logopeda, apoyo emocional, asesoramiento, etc. La ELA es una enfermedad que paraliza todos los músculos del cuerpo que deja al enfermo encerrado en un cuerpo que ha dejado de funcionar pero a pesar de ello los enfermos de ELA con vuestro apoyo, gracias, siguen luchando con ilusión y esperanza por una solución, más investigación y una vida digna, la suya y la de sus familiares y cuidadores. Así que señores míos, muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración y en especial agradecimiento a José Merenchul y colaboradores por la organización de esta obra en bala. Hasta aquí, miro. Gracias. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que no es la primera vez que el mundo del fútbol nos echa una mano. Lo sabemos bien aquí en Águilas, lo sabemos perfectamente bien en este auditorio y lo han vuelto a hacer, lo han vuelto a hacer, volcándose en esta batalla que vamos a librar esta noche con una persona muy especial que se ha convertido en el icono de la lucha contra la enfermedad y se ha vuelcado el mundo del fútbol trayendo hasta aquí pues no a cualquiera, no a un entrenador de primera división, un jugador de linter, está aquí esta noche para esta batalla junto a todos nosotros el número uno del fútbol español. Tengo el placer de presentarles al seleccionador nacional de fútbol don Luis de la Fuente. Adelante, don Luis. Buenas noches, seleccionador. Lo primero, enhorabuena, nos ha clasificado usted para la Eurocopa y además, cerrando un poco si me permite el círculo porque yo hace aproximadamente un año al cargo como es habitual en este país en medio de las críticas de quién es, de dónde viene, pero si viene de la SUI 21, sin embargo, pasa el tiempo prosigo un título, nada más y nada menos que un título de la Euro Nations League, que es el cuarto en toda la historia de la selección española de fútbol y termina clasificándonos para la Eurocopa con el convencimiento absoluto de todo el fútbol español. ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, permíteme, buenas noches, un saludo a todas las instituciones, él y orgullosa de que haya personas como tú en esta lucha. Buenas noches a todas, a todos, es un orgullo para mí estar aquí con todos vosotros y, bueno, él y apoyando y en la lucha para poder ayudar a estas personas que tanto lo necesitan. Y, bueno, con respecto a lo que me preguntas, Juan, pues, yo soy un feriente convencido del trabajo. Es trabajo, trabajo y más trabajo y fe y convencimiento es lo que uno está haciendo. Tenía una ventaja, llevaba ya 11 años trabajando en las categorías, en diferentes categorías de la Realidad de la Realidad Española del Fútbol y me daba un conocimiento muy importante de todo el fútbol de futuro, del presente y futuro del fútbol español. Creo que me sirve de mucho porque sé la materia prima que estoy manejando y quiénes pueden ser los jugadores que se van a incorporar en cortos periodos de tiempo. Y como colofona estoy a grabar con todos los que quieras y los que quieran los asistentes a la gala. Soy también de otros de los que creo que en esta vida hay que callar bocas y abrir la de uno. Y creo que es una buena técnica y una buena táctica. Bueno, primero eso, gracias por la clasificación. Lo segundo, gracias por venir porque además has tenido muy poquito tiempo. Prácticamente de Noruega hasta aquí casi sin pasar por casa. Sí, bueno, llegamos el lunes de madrugada. Bueno, había que trabajar estos días pero bueno, yo tenía ya comprometido con Pepe. Enhorabuena también y gracias por este trabajazo y por esta iniciativa. mi amigo Santos que está también por ahí y por supuesto tenía amistad porque luego entenderéis cuando tengamos posibilidad de problemos en el auténtico protagonista y ejemplo de muchos pasajes de mi vida y de impulso en mi vida el porqué de hoy era un día muy especial también al estar aquí presente. Porque seleccionador ahora que estás en la cúspide entre rueda de prensa y rueda de prensa entre tanto partido tanto viaje ¿le da tiempo a uno en fijarse de las miserias humanas de que la vida cotidiana sigue pasando y sigue ocurriendo de gracias? Bueno, yo creo que la rutina el ritmo de vida que llevamos todos cada uno en la faceta profesional que te ha que ocupar y pues a veces te impide verlo la auténtica realidad de la vida y lo que está sucediendo allí la puerta por fuera de tu casa es verdad que el ritmo frenético que llevamos de vida pues en este caso en lo que a mí concierne pues a veces te hace olvidarte de la auténtica realidad y las cosas importantes más importantes que tiene la vida pero siempre hay personas como este señor que te lo recuerda y dices tú pues es que hay cosas muy importantes la vida trabajo pero hay otras cosas mucho más importantes que son la familia la salud los amigos eso es verdaderamente perder un montón que te impulsa sobre todo cuando ya tienes cierta edad y ya empiezas a ver la vida de una perspectiva de otra atarraya pero que te impulsa para seguir adelante y verdaderamente dar importancia a lo que verdaderamente tiene en esta vida eso quería hablarle seleccionado porque yo ya tuve el placer de conocerle hace algún tiempo pero tiene usted a la ciudad de Aguilas absolutamente maravillada por su talante por su educación por sus valores esos valores son tan importantes para la vida Luis desde luego para mí yo creo que sin valores sin principios es que es muy difícil vivir yo no podría vivir son valores que se han decidido que he adquirido evidentemente gracias a mis padres por haberme inculcado y haberme educado de esta manera y bueno entiendo que sobre esos valores pues construye muchas cosas es debe de tener esos principios para empezar a construir algo en la vida hablamos de de gente normal yo quiero gente normal de verdad yo quiero gente normal a mi lado que parece que ya la normalidad es algo excepcional pues no es que ser normal es difícil definirlo pero ser normal es creo que lo tendremos todos en la mente ser normal normal cercano por supuesto siempre desde un marco de respeto eso para mí es innegociable respeto educación tratar mejor a la gente lo que es que cuesta tratar bien a la gente si es mejor tratar cuesta lo mismo que tratarlos mal vamos a tentar crear un ambiente agradable no solo en el trabajo que soy otro frevente convencido de que en el trabajo se trabaja mejor con un ambiente más agradable de exigencia de profesionalidad de trabajo por supuesto pero más agradable entonces esos valores creo que son imprescindibles para dar sentido a la vida para poder mover y moverte y evolucionar crecer y verdaderamente insisto dar valor a lo que verdaderamente es importante me confirma si está ya preparado nuestro gran protagonismo te hago la última y es que has conseguido la clasificación pues de forma excepcional convenciéndonos a todos e introduciendo matices a la forma de jugar es decir que nos vamos a la Eurocopa súper ilusional así como en este país somos así ya sabes que nos vamos como súper mega favoritos seleccionador bueno creo que la parte buena de este querido país nuestro pero que a veces tenemos que pasar por un aprendizaje para entender que que en la vida no se trata solo de ganar yo no creo que sea yo hablamos muchas veces de un fracaso yo no fracaso no entiendo fracaso nunca nunca siempre que te dejes la vida en el empeño que lo intentes que pongas todo por conseguirlo que estés en disposición de conseguirlo así no se fracasa nunca nunca pero hay que estar en ese empeño entonces este país nuestro es de blancos o negros o ganas si eres o si no lo haces te fulmina pues a la verdad que hemos querido ese equilibrio que a mí me gusta también tanto utilizar y emplear ese término esa palabra porque creo que la vida también es equilibrio o sea hay que saber mantenerse en la de éxito no ir a la euforia ni en la no victoria pues irte al fondo ¿no? de las sensaciones negativas yo creo que hay que mantener siempre ese equilibrio y te ayuda a soportar unos momentos y otros por supuesto de manera entiendo que más natural es una cosa que siempre me ha gustado mucho de tu discurso seleccionador el rechazo de la palabra fracaso porque además viene muy a lío viene muy a lío porque nuestro gran protagonista en la noche de hoy nuestro gran homenajeado también piensa como tú también piensa como tú cree que lo importante es el camino que lo importante es el día a día y que al final la derrota la muerte forman parte de la vida si me acompañas vamos a ir saludando al bueno de Juan Carlos que no le dio ni un ápice a la tristeza a la pena a la desesperanza en cuanto a su hipotecnóstico pues se puso el camino para dar visibilidad a esta enfermedad y lo hizo por sus compañeros por otros enfermos que no tienen la oportunidad de ser vistos oídos y escuchados así que sin más si las conexiones y la telemática lo permiten don Juan Carlos lo primero muy buenas noches has recibido has escuchado el cariño de toda la ciudad de Águilas del seleccionador de todo el mundo del fútbol si me permites como estás minuto de minuto de juego y resultado bueno si me permites antes de nada quiero deciros que me hubiese gustado estar ahí con todos vosotros pero me ha sido imposible y también quería lo primero agradecer a todas las personas que han comprado su ticket y que han acudido a esta gala benífica porque como bien saben están echando una mano a mis compañeras y compañeros de la acción de Murcia o sea que muchas gracias a todas y todos los presentes respecto a donde estoy pues mira la mente sigue estando fuerte al día de hoy me sigo sintiendo útil de una manera muy diferente al resto de mi vida pero muy gratificante y creo que eso es lo 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 importante físicamente ya necesito ayuda para todo lo que requiere movilidad también desde hace cinco o seis meses ya estoy durmiendo con un respirador para que mi cuerpo descanse mejor y lo está haciendo o sea que me está ayudando y fue muy bueno ese consejo por parte de los médicos y bueno pues en la pelea en la pelea como sabéis los políticos les está costando humanidad un poco humanitarse o sacar ese lado un poco más humano y traer las las reivindicaciones o darnos las reivindicaciones que estamos pidiendo ¿no? entonces vamos a seguir porque si algo tenemos los enfermos con ELA es que estamos limitados físicamente pero mentalmente yo creo que estamos tan fuerte o más que nunca o sea que vamos a seguir siendo perseverante que no lo duden Juan Carlos creo que creo que decidiste dos años en Sevilla con el seleccionador nacional Luis es increíble escucharle siempre con una sonrisa sí dos o tres a mí me parecieron tres por lo menos fue no la verdad que es que es así Juan Carlos es un ejemplo para todos vosotros es motivación es alegría es dar valor a lo que tiene valor en esta vida y bueno y es un ejemplo el mejor ejemplo para ello es tiene una energía fantástica si lo mirais como era cuando entrenaba una máquina una auténtica máquina pero sí por eso tiene esa fortaleza que tiene ahora y bueno Luis Luis perdóname creo que me esforcé tanto que he gastado las pilas alcalinas un poco antes de tiempo pero claro pero tiene la experiencia y lo hablo absolutamente todo Gonzalo Gonzalo este es un objetivo claro desde el principio la visibilidad porque tenías esa oportunidad y querías echarle una mano a tus compañeros ¿lo has conseguido? bueno estamos en ello pero esto no es un trabajo de Juan Carlos Luis esto es un trabajo de toda la comunidad hay muchos afectados que también en sus redes sociales dentro de sus posibilidades hacen ruido cuentan la cruda realidad y después hay un trabajo fantástico de asociaciones fundantiles en nuestro país que hacen pues ese trabajo imprescindible e indispensable para la movilidad de los afectados ¿no? porque ayudan a que esa un poquito a que esa ayuda pueda ser un poco más digna ¿no? que sin las ayudas sinceramente creo que es imposible para la mayoría de ellos ¿y qué pasa con las ayudas? ¿qué dicen los políticos? ¿por qué no terminan de llegar? ¿en qué punto estamos en eso? pues no voy a decir en ningún punto de partida porque algunas cosas se han hecho en algunas comunidades pero a nivel estatal estamos en el punto cero como sabéis y ya les comentado se presentó una proposición de ley la ley ELA que estuvo bloqueada 50 semanas creo recordar sinceramente no entiendo el porqué porque además de forma paralela la administración se estuvo reuniendo con Conela en la Confederación de Asociaciones de ELA en España y allí en esas reuniones había afectados algunos de ellos con la tráqueo hecha con una fase muy adelantada de la enfermedad entonces yo digo si realmente estando cara a cara con esos compañeros no les ha llegado ese punto de decir esto no lo podemos consentir que sea así esto tenemos que hacer un cambio y les tenemos que dar ayudas para que puedan tener esa vida de la que pedimos y les unificamos una vida digna además también para vuestros familiares Juan Carlos porque esta enfermedad supone unos costes muy altos para vuestros familiares gastos que en muchos casos no se pueden permitir de que algunos compañeros me hicieran aporte si eso la verdad es que cuando me lo hice por primera vez por una parte se me cayó el mundo encima pero por otra parte es lo que me da fuerza para seguir reivindicando y y seguir haciendo ruido porque eso no lo podemos permitir o sea que el motivo de que una persona nos dé sea un motivo económico esto no es humano entonces yo digo incluso estamos perdiendo la posibilidad como sociedad de enviar o de tener un mensaje pero brutal porque hay muchos compañeros y compañeras de enfermedad que en fase mucho más adelantada que la mía ella con esa actividad hecha comunicándose a través de los cines y una pantalla quieren seguir viviendo y estamos en un momento que en la sociedad cada día nos imaginamos con noticias de que hay mucha gente que no le encuentra sentido a la vida y se deja ir y entonces como puede ser que una persona con esas limitaciones tenga esa edad de vivir de seguir peleando de seguir adelante y no le facilitemos esa posibilidad y no y se sienta en la manera obligada a morir porque siente que está arruinando a su familia y yo digo claro el que no tiene familia que hacemos con él el que no tiene recursos que hacemos con él los hermanos que existen por el simple hecho de haber sido diagnosticado de nada esto no se puede permitir y esto la gente lo tiene que saber seleccionador hay casos en los que costear la enfermedad para un familiar llega a trabajar los 6.000 euros al mes pero hay muestras en la acústica lo que es todo desde arriba desde la fama sabes como funciona todo el gobierno mediático tan deshumanizada está la sociedad yo quiero pensar que no se puede perder la sociedad pero si estoy totalmente de acuerdo es una realidad lo que está contando Juan Carlos no somos no nos movemos digamos pensar que las cosas se solucionan solas hay que ser proactivo hay que dar soluciones a los problemas no generar problemas a las soluciones todo lo contrario y deberíamos ser pues para que las cosas y además sobre todo es que escuchar a las personas que tienen esta tremenda experiencia que es la auténtica realidad esas son las que tenemos que escuchar no a tecnócratas no a no a políticos no a vendedores de humo no estas personas son las que tienen que enseñar el camino verdaderamente y el resto de personas que han editado serán las que tienen que buscar las soluciones pero escuchémosle para que sepamos la auténtica realidad de la vida tan dura que se ha tocado a vivir y que nos puede tocar a cualquiera yo si me permitís diría que la sociedad la gente en general la gente de aquí como solemos decir en cuanto le informamos en cuanto es consciente de lo que está ocurriendo se queda impactado yo lo siento en la mayoría de las entrevistas que he tenido el primero que se queda impactado es el propio periodista sobre todo al inicio cuando cuando yo hice bueno pues público mi diagnóstico yo lo sentía en cada entrevista es más acababa la entrevista y el primero que recibía un mensaje por whatsapp era de ese periodista diciéndome Juan Carlos en lo que podamos ayudarlos lo vamos a hacer aquí nos tienes tienes que contar algo nuevo algo diferente aquí vamos a estar y eso es muy de agradecer y eso lo que me hace percibir es que el ciudadano a la pie en cuando tiene la información dentro de sus posibilidades nos echa una mano pero realmente lo que es que nos tiene que echar una mano es el gobierno es los políticos porque además yo he sudo decir en alguna entrevista a nuestro público que las enfermedades no saben e indio lo crees esto nos 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 a cualquier persona entonces por una vez y eso creo que nos haría ganar confianza en los políticos deberían de juntarse de unirse y decidir todos juntos que pueden hacer con este tipo de enfermedades y dar muchas ayudas yo creo que entonces si darían un paso adelante y creo que se ganarían el respeto de mucha gente con ella y sin ella Juan Carlos ¿saben que tienes todo el apoyo y todo el cariño de gran parte de la sociedad por supuesto de tus compañeros en el mundo del fútbol hasta de gente del Real Madrid hay gente del Real Madrid que te ha querido mandar un mensaje lo vemos un sueño ¿qué tal estás? yo soy Roberto Carlos pasamos para felicitarte por el lindo evento que vas a hacer te mereces todo lo mejor es una pena claro por compromiso no podría estar ahí con vosotros pero estoy seguro que harán una grandísima fiesta una grandísima celebración que salva todo bien y la próxima vez estaré con vosotros disfrutad mucho y que sea una noche inolvidable para ti y para toda la gente que te acompaña nos vemos en breve un gran abrazo y nos vemos en breve en la próxima chau has dejado amigos en todos los sitios Juan Carlos bueno yo creo que más que amigos en todos los sitios que sí me siento muy orgulloso de ello yo creo que lo que demuestra ya no solamente hablar con el focar con este mensaje sino el día que yo en el público los días posteriores un montón de equipos empezando por el Real Madrid vamos a decir que salieron con una camiseta con mi nombre y lo que nos demostró en aquel día es que el fútbol la rivalidad está por encima perdón las personas están por encima de ello esa rivalidad se lleva y se tiene en el terreno del juego fuera de ella hay que ayudarnos no es que lo mismo tenemos que ayudarnos nosotros para que la sociedad sea un poquito mejor Roberto Carlos de la carrera izquierda era bueno muy bueno muy bueno como tú de bueno era muy bueno era muy bueno yo soy un gran admirador de Roberto con mucho arte ¿sabes por dónde pueden ir los tiros? sí creo que sí creo que va a gustar vamos a ver otro mensaje Juan Carlos buenas a todos Juan Carlos amigo mandarte los primeros un fuerte abrazo darte mi enhorabuena por ese por ese reconocimiento más que merecido que lo disfrutes junto a tu ser querido con toda la gente que está allí discúlpame por no poder estar con mi gente no ha sido imposible espero que pase una mirada magnífica que la disfrutéis y que lo he dicho que vaya todo genial y que lo disfrutes mucho mejor le mando un fuerte abrazo la verdad es que sería pensar mejor aquí en cuanto a ese documental mira es una de las cosas que me ha hecho quizá más ilusión yo siempre me he sentido muy querido en Sevilla pero como ya sabe Luis la gente es muy extrovertida para poder y para lo malo y yo lo que he sentido siempre es cariño cariño evidentemente sobre todo por los sevillistas pero es que ahora voy por la calle en Sevilla con mi silla de ruedas y la gente me para conocerme y de pronto lo primero que te dicen mira Juan Pablo soy de tipo pero esto no va de colores esto va de personas esto va de vida y de ejemplo entonces sentir eso escuchar eso de personas no conocidas pues la verdad es que me da una satisfacción enorme nos acercamos a tu entorno seleccionador porque viven dos mensajes de gente que ha sido muy importante para España en los últimos tiempos vamos con el siguiente hola a todos soy David Villa en primer lugar quería mandar un fuerte abrazo y un saludo a mi gran amigo Juan Carlos Unzuet decirte que disfrutes de este homenaje más que merecido por todas las cosas que estás haciendo y espero verte pronto para darte un abrazo pediros disculpas a todos porque no he podido asistir a la gala por problemas de calendario pero bueno aporto mi granito arena con este vídeo daros las gracias a todos los presentes por todo el esfuerzo que estáis haciendo por esta gran causa y desearos que disfrutéis de la gala y de la noche un fuerte abrazo nos vemos pronto muy bien lo tengo a David lo tengo de compañero como comentarista en tanto o sea que nos vamos a ver pronto seguro Daíl Villa un ejemplo de buen futbolista y buena persona ¿qué da eso en las nuevas generaciones de los nuevos futbolistas son capaces de entender este tipo de cosas estos valores? Bueno, yo creo que a los jóvenes la responsabilidad de que aprendan es de los mayores debemos ser capaces nosotros de transmitirles esa educación y estos valores y esto como bien decía Juan Carlos es que va de personas y para ser mejor persona pues entiendo que hay que tener una base sólida y esos cimientos estén consolidados por valores principios para que nos ayuden a ser mejores pues mejor persona ahí va el último mensaje Juan Carlos te va a gustar nos va a gustar Hola a todos soy Andrés Iniesta primero de todo quería mandar un fuerte abrazo un saludo para todos los presentes en esta gala de hoy para toda la gente que no está y que seguramente pues por detrás o por el lado pues sí apoyando y dando muchísimo soporte a esta causa desde mi posición siempre intentando pues aportar el granito de arena o los muchos granitos de arena que se pueda y también un especial saludo para ti Juan Carlos ya sabes lo que lo que te quiero lo que te aprecio de vez en cuando vamos vamos hablando pero sobre todo pues pues todo mi cariño todo mi cariño y te animo y te animamos desde fuera que sigas siendo el que eres como siempre lo has sido y sobre todo pues hoy que que disfrutes de de este homenaje que te lo mereces un beso muy fuerte para todos y os mando un abrazo desde aquí mira que es que era uno de los mejores que he visto en el mundo pero os puedo asegurar es aún mejor persona que el jugador os lo digo con toda sinceridad Andrés es un fenómeno que además como sabéis el hijo público él también ha pasado por episodios complicados en su vida cuando todo el mundo creía que estaba viviendo en la percepción casi casi entonces bueno pues él es un buen ejemplo de como se puede superar un momento de dificultad y también yo tuve la suerte de estar unos cuantos años con él y de poder disfrutar con el campo y fuera del campo sobre todo Juan Carlos te vamos a ir dejando descansar ya pero antes una última cuestión por mi parte dicen los estudios que una de cada 400 personas sufrirá ELA ¿qué mensaje lanzarías tú a la sociedad? ¿el de la aceptación quizás? sin duda es la clave ¿no? yo solo aquí que me sentí un privilegio porque el día del diagnóstico de forma natural apareció esa aceptación de que la ELA iba a formar parte de mi vida que eso ya que ya no podía ni controlar ni cambiar pues iba a estar ahí conmigo ¿no? eso lo que conllevó es que al siguiente día yo me hice una pregunta y esa pregunta fue ¿qué puedo hacer yo? sí, con esta enfermedad con esta limitación que me iba a generar pero ¿qué puedo hacer yo? bueno, pues sentirme útil y darle sentido a mi vida ¿no? y esto es lo que estoy haciendo ya veis que estoy veniendo que junto con todas mis compañeras y compañeros no vamos a cerrar en el intento hasta que consigamos nuestras reivindicaciones y que como he dicho antes yo soy navarro soy muy cabezota muy perseverante lo he sido siempre pero es que en este equipo tengo un montón de cracks un montón de perseverantes que no nos van a callar como quieran y tengo una tranquilidad y tengo la seguridad de que si en un momento dado tenemos que protestar de otra manera no vamos a estar solos la gente que ha sido potenciada la gente que ha sido informada nos va a ir con una mano se lo juro y cuantos más seamos seguro que más fuertes sin ninguna duda vamos a ser ¿no? o sea que muchísimas gracias absolutamente a todos los que estáis ahí hola Juan Carlos yo ya sabes que te digo cuando hablamos que eres un ejemplo y un motor para mí y lo digo ahora públicamente porque personas como tú sois un motor y un ejemplo para que recuperemos tenemos esta confianza para poder ayudar para poder ser solidarios para poder trabajar también con los demás y tener esa energía para poder combatir todos esos inconvenientes que a veces se presenta la vida así que enhorabuena de verdad por ser un ejemplo por ser mi ejemplo y gracias por estar ahí muchas gracias Juan Carlos Sanzúle muchas gracias por tu lucha muchas gracias por tu sonrisa este es el último aplauso que te ha brindado la ciudad de Águila y las personas ¡Aplausos! ¡Fuerte abrazo! ¡A descansar! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Chao! Bueno aquí es el funcionador ¡Buenas noches! ¿Qué es el funcionador? Sí yo creo que todos necesitamos un buchito de agua es absolutamente impresionante el ejemplo el coraje y la sonrisa hasta el final hasta el final de Juan Carlos Sanzúle que también yo solemos hablar y tenemos comunicación y yo fundamentalmente además soy un poco egoísta porque busco esa comunicación y esos apoyos en los momentos más duros de mi profesión porque me da energía porque me da confianza porque digo vamos a ver ¿de qué me estoy dejando? si al final hacemos un partido de fútbol él está jugando una él sí que está jugando un partido con un tirado y yo creo que una entereza y un ejemplo que me da mucha fuerza y entonces bueno pues intento que sea no intento recurrir siempre porque tampoco lo lleveis a ese extremo que diría vaya estoy interesado que eso lo llama ¿no? no pero intento tenerlo mucho en mente y a otras personas que desgraciadamente tienen también padecimientos sufren y todos tenemos en nuestra familia desgraciadamente y los amigos que lo han pasado y lo están pasando muy mal pues son insisto a mí me da mucha fortaleza me da interesa y me da pues el pozo suficiente para tratar la actividad diaria con naturalidad y normalidad la actividad que no podía la frase que he dicho antes lo importante está en otros lados hablaba de las pilas cercalinas ¿no? y de la importancia de llevar una vida saludable como la lleva el seleccionador además de practicar deporte es muy dicho y muy conocido por todo el mundo que está escuadrado es importante ¿no? llevar una vida saludable bueno yo llevo haciendo deporte desde que tengo un saltabazón entonces tuve la suerte de vivir por eso digo que la mitad es un muy de frases ¿eh? no lo hayas asustado y hay una frase que me gusta mucho poner que dice un hombre exitoso es aquel que hace cada día lo que le apasiona yo me considero un hombre exitoso porque he conseguido tener la fortuna de hacer de mi pasión en mi profesión y llevo en esto muchos años entonces me gusta perdón me he ido un poco perdonada perdón me había hablábamos de la vida saludable de la vida saludable perdón y entonces dicho esto me gusta me gusta cuidarme insisto he hecho deporte siempre sigo haciendo deporte todos los días pero hay una cosa más importante que nos haga ser conscientes que por mucho que nos cuidemos por mucho que hay una varita algo que le puede tocar mañana que nos puede tocar por eso seamos conscientes de ello y seamos solidarios y seamos sensibles a estas situaciones que este mañana nos puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí nos puede pasar y nos gustaría que el resto de la sociedad nos cuidara y nos entendiera como corresponde como sociedad ¿en qué momento de tu vida seleccionador te das cuenta de esto? de que estamos de paso y de que hay que aprovechar el día ya lo de aprovechar el día ya tiene hay que tener cuidado con esa expresión porque normalmente a los jóvenes cuando se les dice vamos a vivir la vida disfrutemos pero es que disfrutar la vida es barra libre y a él no disfrutar la vida es que lo aprendes con edad levantarte por la mañana y en mi caso yo soy muy religioso dar las gracias a Dios y decir otro día más que veo la luz voy a disfrutar de pasear de sentarme aquí leyendo de no hacer nada eso es disfrutar la vida salir con los amigos con la familia y fui consciente creo que de ese momento insisto la edad es un aprendizaje que vas a lograr muchas cosas en la medida que vas dejando mi camino cosas que son menos importantes y tecetas luego con la vida es lo más importante cuando perdí a mis padres después de sobre todo mi padre durante la enfermedad en que cada valor agradamente le dijo sentido a la vida es decir voy a disfrutar la vida pero eso disfrutar paseando viéndolo al cielo bañándome paseando comiendo y viviendo nuestro supuesto que también tiene lugar pero que no solo vivir la vida que vivir la vida son seguramente esos pequeños momentos que por lo que la edad seca en referencia lo que comentaba antes esa velocidad de la vida esa rutina esa aceleración no nos hacen darnos cuenta que lo verdaderamente importante están en esos pequeños detalles te va a la marcha eres polémico seleccionador has dicho que eres una persona religiosa sabes lo que te puede dar por eso bueno si pues por eso estoy orgulloso de ser por eso manda que haya por decir que me gustan los toros yo creo que yo creo que el derecho tiene nuestra libertad pero uno tiene que expresarse efectivamente con libertad y que el derecho a la expresión sea para todos entonces yo decido libremente en verdad que con una educación pero también he tenido que invitar para mi vida momentos de que dejé la religión porque tenía seguramente en otras edades en otros momentos pero luego libremente y conscientemente me he elegido que quiero seguir siendo religioso y sigo vinculado a Dios y me da también mucha energía y mucha fortaleza y lo digo pues porque soy libre y tengo la la libertad para poder decir lo que pienso con todo el respeto pero luego si alguien me molesta que yo sea religioso pues de verdad está matándome aquí así que había lugar para él no pero es verdad la verdad al final con este rollo de la nueva sociedad hasta los cristianos nos da un poquito como dar la cara es una pena pero es así si te parece vamos a ir acabando ya tomamos un poquito el tema del fútbol y lo vinculamos con la región de Murcia porque es oficial que tienes que venir el año que viene con la selección a jugar aquí en Río Roja en Murcia si no me he echado ahora que estamos encantados ahora que hay un tío a todos bueno pues no te puedes aquí no te puedes confiar no, pues encantadísimo estoy feliz primero por lo que significaría que seguiría vinculado a la gran tradición en España de la selección si esto es mi pasión y estoy feliz desempeñando este trabajo y además totalmente involucrado y luego también creedme porque es que en la región de Murcia tengo muchos amigos muchos y siempre que venimos aquí nos tratáis y nos recibís con los brazos abiertos y para mí es un me encanta hacer visitas aquí a esta bendita región así que ojalá se confirme se cierre ya porque eso es un proceso a veces es un poco largo pero se cierre esta opción y podamos venir aquí a jugar además en una gran afición y vamos a ser recibidos de manera fantástica además si se está hablando de tu renovación dijiste que no te preocupaba mucho pero imagino que te gustaría salir que a veces es una oportunidad que nos hacemos sí pero mira yo lo he dicho siempre llevo ya yo he querido la Federación Español de Fútbol allá por el año 2013 para tres meses y van a hacer ya doce años y siempre cumpliendo pues una serie de objetivos y porque aquí no hay que llegar a nada tampoco es decir nada que ponen en la medalla al final hay que cumplir objetivos y salido cumpliendo pero siempre dije que yo estaba en los sitios que quieran que yo esté y también que yo quiera estar entonces en esa mutua relación de convivencia y de estar a gusto también lo dije que mientras la Federación Española de Fútbol quiera que contar conmigo y yo siga estando tan feliz como estoy hasta ahora pues estaré encantadísimo y orgulloso de trabajar en la Federación Española y de representar a mi país que para mí es lo máximo pues ojalá que sea por mucho tiempo porque será buena señal será buena señal oye seleccionador y no habrá prédico un murcianico así que esté cerca de ir a la roja Sí yo soy futbolista muy buenos en toda España y en Murcia además hay una cantera muy importante de los grandes futbolistas históricamente en España y en la selección española del fútbol yo he tenido compañeros murcianos en la selección cuando me había preparado estar y seguro que hay y va a haber porque hay aquí una cultura de fútbol muy importante hay una buena base y eso siempre facilita que el futuro siempre y cuando evidentemente quieras ser futbolista y quieras ser deportista y te cuides y pongas todo lo que te sigue el fútbol que es mucho pero también te da mucho más pues es la posibilidad de que por supuesto que haya murcianos en un futuro Es que estamos un poquito ilusionados con Isi del Praia Sí es un futbolista muy importante muy interesante podría ser de hecho está como es público lo puedo decir en las prelistas que por cierto se filtran pues está él es uno de los futbolistas que está y sí es un grandísimo futbolista que está haciendo lo muy bien el Radio Vaticano ha crecido muchísimo como futbolista y luego también a mí que es un valor muy importante me consta que además es una muy buena persona y para mí eso en la balanza casi casi está al mismo nivel eso ha quedado clarísimo esta noche con el vuelo del seleccionador nacional don Luis de la Fuente vamos a ir con los sorteos que hay unos cuantos porque bueno pues se ha bocado el futbol español casi termino antes diciendo que camisetas no tenemos que diciendo las que tenemos porque bueno está la de Haaland está la de Benningal la de Vinicius y está la de la selección española de fútbol vamos a empezar por ahí Pepe si eres tan amable aquí está Pepe sí que no quería no quería reconocimiento Pepe de Lechón pues te lo vas a llevar empezamos esta primera es para un número el tercero y el tercero ahora explica Pepe la dinámica que él es de ciencias pero bueno aquí tenemos las camisetas firmada la selección española vaya que duro le ha creído a Gabriel Pérez Gabriel Pérez en la sala Pedro Vena la de Vena arriba a los honores seleccionado la de la selección española Emilia Emilia Ballona bueno muchas gracias aquí está aquí está aplausos ¿cuál va a dar? La virtud puria, que no hace parte de la estudia presente, Pablo Duro, que es un amigo mío, hijo de Irma, que yo se la daré, y como la de Madrid había que estar presente, pues vamos a volver a soltear. Decir que la camiseta dejada, como quedan 31 números por tachar, me voy a llevar la camiseta y el cartel a la confitería y entre fin de semana y la semana que viene, lo soltaré y lo llevaré por teléfono. Volvemos a soltear entonces, ¿no? Sí, otro dos, dos. ¿Mueve? ¿Mueve? ¿Cobo? Paco, Paco, ¿Cobo? Paco, ¿Cobo? ¿Está Paco, ¿Cobo? ¿Alguien que se quiere hacer pasar por Paco, ¿Cobo? Es su momento. ¿Ahí? Sí, por ahí parece baja. Sí. Juan, muchas gracias. En un lado, enhorabuena. Ahí la tiene usted. ¿Vale? 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 Material deportivo cedido por la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, por la Asociación de Futbolistas Españales, por la ASE, Tenerife y Osasuna. Más cosas. 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 Y el 6 Va a aparecer Es el 6 Va a aparecer todo José Mira la que hacemos Madre mía Tenemos que afotar Muy bien Queda algo más por sortear ¿Ven? Sí Bueno, pues antes de cerrar Seleccionador, vamos un poquito Para aquí delante Si eres tan amable El Aylas El decano del fútbol español Quiere tener un detalle contigo Está aquí su presidente Don Alfonso García Que va a subir para Entregarte una camiseta De cano El cubo limpiador del Aylas Está ahí peleando por Subir una Primera vez Buenas noches Alfonso, bienvenido Que además he descubierto hoy de verdad La historia de este gran club Es desconocido para la mayoría de los grandes aficionados al fútbol y para la mayoría de los españoles Tenéis un club histórico de la amazed Pero pobreidad Muchas gracias Aplausos Muchas gracias Muchísimas gracias Tengo una colección de camisetas impresionante con tu palabra un lugar es muy importante. Gracias. Gracias, presidente. Don Luis, pues lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias por tu presencia, por habernos acompañado esta noche en un momento más tan frenético para ti, con la explicación conseguida, pues has tenido el detalle por Juan Carlos y por nosotros de acompañarnos. Así que no hay palabra de agradecimiento. Ya, de verdad, el agradecimiento es para mí por haberme invitado. Tenía que estar sí o sí. Pero sí, por favor, no nos olvidemos y ahora cuando salgamos fuera pensemos que esto no existe. Sigue estando en la calle. Y podemos ser mañana nosotros. Que no se nos olvide, por favor, y que seamos solidarios, sensibles para entender que esta realidad pues hay que ayudar a la gente que la está sufriendo para que la lleven con dignidad y sintiéndonos apoyados por el resto de ciudadanos que debemos estar a la altura de esta tremenda enfermedad. Así que muchas gracias. Gracias, Luis. Soy el escenador. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.